Chileno Pon tu celular en modo amigo En modo amor, en modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida Pon tu celular en modo amigo En modo amor, en modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado? Y emprendemos la titánica misión De mirarnos a los ojos y encontrarnos ¿Qué tal si me reemplazas ese beso? Que me mandaste en un emoticón Que si es de carne y hueso Entonces esos corazones en los ojos Tendré yo Pon tu celular en modo amigo En modo amor, en modo hermano, en modo hijo Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida Vamos a hacer una revolución Humilde y aparentemente tonta Seamos cavernícolas un rato Caminando simplemente De la mano Y sea tu mirada mi señal Y tu compañía mi recarga Y sea aquel sonido de tambor De tu noble corazón Y ringtone Pon tu celular en modo amigo En modo Dios, en modo asombro, modo niño Si no quieres quedar sin batería Pon tu celular en modo vida Pon tu celular en modo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!